La parte final del episodio 70 está a unos minutos de estrenarse. La Fug Boom ya colocó como estreno la parte 3 y la descripción dice que este es el final para alguien. La portada por ahora es la mirada retadora del científico en la base secreta, por lo que estamos a punto de ver la batalla final y la muerte de alguno de los personajes principales. Entra a mirar el estreno del episodio conmigo en mi canal de YouTube. ¿Y tú quién crees que morirá en esta última parte?